Bueno, buenos días. Buenas tardes. Bienvenido a la hora de que termine este video. Vamos a esperar a los chicos. A ver. Vamos a ver qué tanto se demoran en aparecer. A ver qué está pasando. ¿No aparece? Bueno, prácticamente estamos en el minuto 60, ¿no? Ahí no hay problema. Puede ser que pase algo, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Vamos esperando. A los alumnos. A que ingresen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ingresan, chicos? ¿Qué pasa ahí? Sí, he mandado el link. He mandado el link. He mandado el link. Pero bueno. No están ingresando, pues. Bueno, seguimos esperando. No, acá dice dos y veinte. El link está a las dos y veinte. Si el día fue veintidós, hoy estamos veintidós. Tienen que ingresar los chicos. Pero no lo están haciendo. Qué mal. ¿Qué pasa ahí? Minuto. Minuto dos con veinte. Y nada, pues. ¿No ingresan los alumnos? No. Sí. ¿Qué estará pasando en la cabeza de estos alumnos? ¿Quién sabe qué pasará? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Ah? Cayupe, ¿qué novedades nos contará? Cayupe, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día? ¿Qué tal tu día, Cayupe? ¿Por qué es tan tarde? ¿Todos están llenando tarde, ah? Estamos en el minuto tres. No es normal. Pero bueno, pues. Queda la nota. Este es modi. Inversando. Esto también. Esto también. Y nada está iretando. un día para el consejo de Tando ¿Puedo estar conmigo? Como cinco, yo no cuento, pero cinco, vamos a hacer un par de minutitos, ¿qué pasa? Porque la tardanza, pero bueno. Esperando, seguimos esperando, para ver qué pasa, porque no ven a los chicos, ¿qué está pasando, que se la pregunta, ¿qué está pasando? Ya, ya pasó un minuto, ya no podemos esperar, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. La clase pasada demostró lo que son, la autocuidado y personalidad, ya está, supuestamente ya lo tienen copiado en su cuaderno, y ahora nos toca hablar sobre el autoestima, ¿ya? Esto es el que nos toca hoy día hablar sobre el autoestima, chicos. Vamos a ver qué tal está su autoestima hoy día, ¿no? Nos dice aquí, es una necesidad fundamental de la autoestima para el ser humano, ¿no? Debido a que de la autoestima van a salir tus actitudes como persona, salen tus actitudes como persona en base a autoestima. Como actitud, la autoestima implica la formación habitual, como piensas, como te sientes, como te comportas con los demás y contigo mismo, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver el autoestima, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? No estamos ahí por ahí, no es un tema que nos inventamos por aquí, porque queremos, no. ¿Ya? Luego tenemos aquí, que dice, a esta valoración que te tienes a ti mismo, ¿no? Que te tienes a ti mismo, ya se le llama autoestima. Si te valoras positivamente, es buena autoestima. Si te valoras negativamente, no te aprecia, no te quieres, es baja autoestima. Eso ya lo saben, porque creo que no te van a estar en primaria, ¿no? Así que vamos al punto de frente. Luego nos dice, ¿no? Los adolescentes, todos, en general, nadie se escapa, deben preocuparse en esforzar su autoestima, en lo esencial. Tener un equilibrio de autoestima es el recurso más valioso, del que se dispondrá para aprender a desarrollarse con eficiencia, grata, ¿no? Si tú no te relacionas eficientemente, no, no vas a poder prosperar de así en tu trabajo, tu colegio, ¿no? No vas a poder prosperar, no vas a estar aislado, ¿quién te va a apoyar ahí? Siempre está el compañerito, oye, ¿sabes qué? Te muerto tarde, ¿no? Que nos apoyes, ¿no? Si el adolescente termina la etapa, esta etapa de la vida, la adolescencia se divide en tres partes, media, inicial, media y tardía, ¿no? La tardía termina en los 21 añitos. Si hasta los 21 añitos no tienes una buena autoestima, preocúpate. Si el adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien desarrollada, podrá entrar en la vida adulta, ¿no? Pero, obviamente, que también si desarrollas una mala autoestima, también vas a entrar a una vida adulta. Pero la única diferencia está que vas a tener buenos cimientos, ¿no? Para una existencia productiva y satisfactoria. Es una buena autoestima. Te quieres en sí mismo. ¿Qué es la autoestima, no? Dice, es un sentimiento que aparece en la niñez y continúa hacia la adolescencia. La autoestima es la aceptación incondicional. Cómo te aceptas a tú mismo, ¿no? Cómo te valoras, cómo te importas, cómo piensas. Puede ser erróneamente o derrotista o pensamiento de fracaso, ¿no? Es un sentimiento que afecta a nuestra percepción de nuestro ambiente. Ya, nuestras emociones también afecta a la autoestima. Nuestros estados de ánimo tienen que ver con la autoestima también. Nuestras actitudes, por eso digo, tercero, mala actitud. Es de una baja autoestima o hasta la... En nuestras relaciones con los demás, nos presentan tantas tareas, pues. Está ahí. ¿Cómo son las personas con una alta autoestima, no? Vamos a lo siguiente. Se sienten bien consigo mismo. Están satisfechos con lo que son, con sus logros, ¿no? No reniegan de la vida, no reniegan de por qué soy así, ¿no? Saben qué cosas pueden hacer bien y qué no pueden mejorar. Y qué pueden mejorar bien. ¿Ya? Estos chicos saben, si tú tienes una autoestima, sabes en qué estás bien y cómo mejorarlo para ser más eficiente. ¿Ya? Si tienes una baja autoestima, obviamente que no. No lo vas a tener. Expresa su opinión y no temen hablar. ¿No? Cuando yo les pregunto, todos calladitos ahí. Uno nada más me pregunta, ¿no? Ahí me pongo a ver qué tipo de autoestima te dan. ¿Cómo se dan en sus cánceres estos chicos? ¿No? Identifican, se identifican y expresan sus emociones. Saben expresar sus emociones, ¿no? No son de esas personas que paran ahí ocultas. Saben compartir, participan de las actividades que se desarrollan tanto en su trabajo como en su centro de estudio. Por ejemplo, ya se viene el Día de la Madre, ¿no? Y ustedes saben que el Día de la Madre ustedes tienen que hacer una pequeña actividad, una manualidad, ¿no? Una actuación virtual, ¿no? Así como les dijimos el año pasado, chicos. Eso tienen que hacer, pues. Entonces, ahí veremos quién participa y quién no participa, pues, en esta etapa, ¿no? Se valoran por sí mismo en situaciones de la vida, de la vida diaria, coma, la que implica dar y pedir apoyo, ¿no? Estas personas saben que no lo pueden hacer todos ellos solos y por eso, en algunos momentos, saben pedir ayuda, ¿no? Ellos piden ayuda, no les tienen miedo a no pedir ayuda. Ellos piden ayuda, apoyo a otros, ¿no? Porque saben que no van a poder. O sea, ellos mismos se reconocen que no pueden. Acá la persona que está con una bajo testigo no lo hace, pues. ¿No? Luego, gustan de retos y no les temen, ¿no? Veo que, por ejemplo, este es el reto en este año de pandemia. El uso de la plataforma es un nuevo reto. ¿Cuánto lo asumen o cuánto le tiene miedo? Veo que, en segundo, el 90%, 80% le tiene miedo a los nuevos. ¿No? Me hubiese gustado saber si estuviéramos en presencial, si ustedes se hubiesen entregado a la tarea, ¿no? Me dice, Gustavo, vamos a ver. A ver, sí, sí. Consideran a los otros, coma, sentido de ayuda y están dispuestas a colaborar con los demás, ¿no? Una de las personas que colaboran con los demás sin ninguna ganancia, sin ningún interés. Son creativos y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas, ¿no? Las personas con otros estimados no le tienen miedo a los nuevos. Son aquellas personas que, por su cuenta, aprenden cosas nuevas, ¿no? Les necesitan que les esté enseñando a ellos, ¿no? Por ejemplo, cómo formatear la PC, ¿no? O cómo ir al mercado, ¿no? Esas pequeñas cosas de la vida diaria y yo salgo. Luchan por alcanzar lo que quieren, por sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Esta persona, ellos luchan para conseguirlo. Este es lo que lo caracteriza a esta persona. Disfruta las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de los demás, ¿no? Siempre. No hay que ser envidioso con los triunfos de los otros. Siempre hay que ser así agradecido, ¿no? Si tu compañero no lo ha hecho, bueno, ya sé. Ya. Luego, tenemos acá. Las personas con baja autoestima, ¿no? Acabamos de ver cuántos de ustedes se van. Yo digo por ustedes porque desde primero, segundo, hasta tercero, están recién formando autoestima. Están formando, ¿ya? Aquí todavía puede ser que uno, 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 el otro de ustedes tenga una mala autoestima o esté en proceso, ¿no? Piensa que no pueden, ¿no? Son negativos. Le dan a la contra. Aunque no pueden. Que no saben nada. ¿No? No se valora así mismo. Bueno, yo puedo pensar que la mayoría de ustedes piensa eso, ¿no? Porque no entregan las tareas, pues. No entregan las tareas. Nada, nada, nada. ¿No? Topen en su cámara, ¿no? Por eso que a varios se les ha bajado tres puntos, ¿ah? Ustedes saben bien. A varios. Lo que no están con su cámara encendida, durante los orales, se les ha bajado bastantes puntos. Oh, Dios mío. Y cuando me vengan a grabar, señor, si me vengan a grabar el día del video, me traen la evidencia. Y se cae. Le tienen miedo a lo nuevo. Y evitan los riesgos, ¿no? Ustedes tienen miedo a lo nuevo, que es la cámara y el micrófono. ¿No? Desde el año pasado, si me acuerdo bien. Pero el año pasado se dio una especie de... una especie de transición, ya que muchos no tenían. Este año creo que sigue igual. Veo que no le tienen aprecio a sus padres, la mayoría, porque cuando jalan, ¿quién es el que paga? Es un privado. El padre, pues. Entonces, hay algunos alumnos que les llega, no, sí, jalan, jalan, porque saben que el padre va a pagar. Luego, no sé cómo será su futuro, pues. Entonces dicen, se tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos, ¿no? Es el riesgo que estés están evitando. Son muy ansiosos y nerviosos, lo que les lleva a evadir situaciones que le dan angustia y temor. Son pasivos. Hay personas que sí son pasivas, que le tienen miedo a lo nuevo, tratan de evadirlo, ¿no? Por ejemplo, una luna, ¿no? Una luna, yo te contaría ayer, una luna, eh, primera y secundaria. Pero eso, traté de mandar la tarea, pero mucho se demoraba en cargar. Y por eso se lo mando por el WhatsApp, mejor, ¿no? Eh, es, se angustia con temor rápidamente este tipo de alumnos, primera y secundaria, por eso te digo, la autoestima, se trabaja primero, segundo, tercero, ya en cuarto, ya en fin de fin de que tú. No. Dice acá. Son aislados o aisladas y casi no tienen amigos y no comparten nada. Bueno, en esta, en esta parte, a nivel virtual, a nivel, eh, no podríamos saber apropiadamente en qué consiste esto, pues, porque como no lo vemos, estamos lejos, no sabemos si comparten con los amigos nada. ¿No? Luego tenemos acá. Evitan participar en las actividades que se realizan, el centro de estudio, otra en el trabajo. ¿Ya? Ahora vamos a ver quién es participar en el día de la madre, pues, ahí estamos aquí, lo reafirmando, ¿ah? en el primero, el año pasado, no sé cuántos participaron, ¿no? Ustedes deben saberlo. Supongo que sí, ¿no? Pero ahora vamos a ver y están en tercera secundaria y están en un poquito más grandecitos y vamos a ver si continúan con esta mala actitud o como lo han superado. ¿Temen hablar? ¿No? Y veo que la mayoría tiene miedo a hablar, ¿no? Se le tiene que estar llamando ahí para que ustedes contesten. Hasta tres veces se le llama y si contestan, ¿no? Bajo de encima. Dependen de otros para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. Eso no lo sabemos y no, pero yo me imagino ya que si estuviéramos en clase, ¿cuál de ustedes estarían copiando la tarea a última hora? ¿No? Lo que siempre pasa, yo en otro colega estaba así a última hora. Ustedes estaban cuadrando, se ponían a hacer las cosas, ¿no? Porque dependen de otros para hacer los suyos. Se da por vencidos antes de realizar cualquier actividad. Ellas se vencieron, supongo, por eso no tienen las tareas. Espero que no se venzan para la actividad del día de la madre, pero decía, debido a que se sienten que no tienen valor, no aceptan las críticas. A pesar de que los profesores le dicen, no, ustedes no hacen caso, pues, o la mayoría no hace caso, ¿no? Dicen que no están satisfechos o satisfechas consigo mismo. Piensan que no hacen nada bien. Y por último, no conocen las emociones, por lo que no temen es desarlas. ¿Ya? A eso vamos. Hasta acá hay preguntas, chicos, para terminar. ¿No? ¿Cómo? 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 Aquí hago una pregunta. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy día este. A ver, cayó. Aquí no está aquí. Aquí no. Aquí no. No está aquí. Este es mi espalda. De Sousa, tampoco está aquí. De Sousa, solamente hay cinco alumnos en su podía. Sánchez Muñoz no ha venido, a pesar que se estuvo en la CEU. Quiero Valera está aquí. Tampoco ha venido Quiero Valera. ¿No? Entonces, estamos cerrando a ver comentarios. ¿Cuál es tu pregunta, Héctor? El profesor, lo que pasa es que en la práctica que dimos en la mañana, yo escribí en la pregunta tres o cuatro pero creo que la respuesta era Carlos V y cómo hay algo más. Entonces, yo puse Carlos V pero separado. igual vale o no. ¿Cuál es el número de la pregunta? Tres o cuatro creo. ¿Cuál es el número de la pregunta? ¿Tres? No, la tres es verdadero. La cuatro también es verdadero. No, son para donde es para que es verdadero. La tres y la cuatro. ¿No? No. No, no, no. No, Ah, ya, 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 ya. Lo voy a tomar en cuenta, ya. Gracias por avisarme, Ya, sí, ya que me estoy viendo. Ya. Bueno, ya está. Ya. Pero yo dije todo punto, pues, responde la mitad de los puntos, pues. Porque ya muchos, lo hicieron todos juntos. ¿Ya, chicos? ¿Otra pregunta para terminar, chicos? ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, no vemos, chicos, cuídense, ya saben, fuertense bien. Colaboren, colaboren, chicos. Que viene el Día de la Madre. Nos vemos, chavito.